Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaDia.net El señor personero se refirió de que así como se comenta, se aplaude, se aprueba lo positivo También es un deber de nosotros manifestarnos cuando las cosas las vemos están equivocadas Señor contador, quiero refirirme preciso a este tema Usted ha manifestado que en el presupuesto hay una inversión de 800 millones de pesos Para la reparación del alumbrado público o actualización del alumbrado público del municipio Usted dice 800 millones de pesos Esos 800 millones de pesos a los cuales usted se refiere Es un préstamo que solicitó la administración municipal vía banco ¿Cuánto valen los intereses de esos 800 millones de pesos? Pero a esos 800 millones de pesos, súmele que la administración para sacar adelante el proyecto Tiene de recursos propios una inversión, si no estoy equivocado, superior a 150 millones de pesos ¿Sí? Fue lo que debatimos en el consejo, ¿verdad? Significa que el proyecto ya está cercano a los 1000 millones de pesos Sin contar los intereses que lleva el banco por los 800 millones Yo, personalmente, el proyecto lo voté en contra ¿Por qué lo voté en contra? Teniendo en cuenta que el municipio necesita de la ejecución de esta reparación Ojo, no estoy en contra del proyecto El municipio lo necesita ¿Por qué? Cosas que de pronto la comunidad no conoce Porque resulta que el actual sistema de alumbrado público Le está generando al municipio una deuda permanente todos los meses Y que lo que el municipio recauda por alumbrado público No alcanza para pagar el costo El costo de este alumbrado público Entonces, hay un déficit mensual 3 millones, 3 millones y algo de pesos mensuales Eso todos los meses ha ido subando, subando, subando Desde la administración anterior En la cual la señora alcaldesa fue mi compañera de consejo Nosotros veníamos muy interesados en que esto se solucionara Y en esta administración se le ha puesto la cara para buscar la solución Pero la solución debe ser la corte de acuerdo a las propuestas que los otros tengamos Entonces, centrales eléctricas nos hizo una propuesta Directamente centrales eléctricas Una propuesta que en la oferta de centrales eléctricas Y después de centrales hacer el inventario general del municipio Él cotizaba sobre 700 y algo más de lámparas Pero en el proyecto De el contratista Que vendría O quien hizo una evaluación Él se refiere a 680 y tantos lámparas Aquí tenemos una diferencia de 35 o 40 lámparas Que si centrales eléctricas nos hacen presupuesto Por esas 680 y pico lámparas Desde luego los mil millones 1.012 millones de pesos Ese presupuesto presentado por centrales eléctricas Bajaría al quitar esas 40 y pico lámparas Bueno, otra cosa Esa es la oferta que nos propone centrales eléctricas No hemos entrado a negociar con centrales eléctricas todavía Es la que nos hace Bueno, déjenme hablar con el señor, perdón A mí me tiene que tomar la palabra Bueno ¿Qué pasa, señor Procurador? Señor Contralor Nosotros tenemos Al municipio de Botecao Con 2.000 y pico millones de pesos Más La deuda que hay Por concepto de lograr Concentrales eléctricas ¿Verdad? Estamos llegando a una deuda de casi 3.000 millones en total Yo no estoy de acuerdo Con el préstamo de los 800 millones de pesos Porque significa Aumentarle la biblioteca al municipio Así de sencillo Cuando nosotros tenemos una oferta hecha por centrales eléctricas Y yo fui a Pamplona Ante el gerente de centrales eléctricas de Pamplona Y él que dice Consíganme 200 millones de pesos 200 millones de pesos Pide centrales eléctricas Y si yo digo mentiras Impide, señor Contralor Al gerente de centrales eléctricas de Pamplona A ver que hay de cierto O de mentira Lo que hay este concejal Él dice Consíganme 200 millones de pesos Los 200 millones de pesos Ya casi están Son 100 y pico millones de pesos Que el municipio va a destinar Para el proyecto actual Y la deuda La deuda Una vez instalada La iluminación LED Se va a reducir en más de un 50% Significa Que el recaudo por alumbrado público Ahora nivela Y nos deja Un superávit Algo a favor nuestro Para ir pagando la deuda anterior Pero no se siga aumentando la deuda Por concepto de alumbrado público Básicamente Señor Contralor ¿Por qué no le dimos Las oportunidades centrales eléctricas A que viniera A que nos expusiera En el consejo Ante la señora alcaldesa La opción ¿Y por qué la opción fue? Hay que aprobar los 800 millones de pesos Nosotros estamos debiendo Casi 3 mil millones de pesos ¿Por qué nos vamos a meter En una deuda superior Cuando hay una opción Una opción Viable Y que no nos acarrea Precisamente nosotros Ese endeudamiento Esa es mi posición Señor Contralor Si otro compañero del consejo Tiene otra posición Si la señora alcaldesa Tiene otra posición Si otro ciudadano Tiene otra posición Respetable Así como ellos Tienen que respetar La posición mía Es respetable Pero esto se trata De verificar Con personas capacitadas Y en este caso No hay una persona Más capacitada Más indicada Para que nos diga Si al municipio Le beneficia o no Que el gerente De centrales eléctricas Directamente No lo que diga Pedro Lugarte Lo que dijera El gerente de centrales eléctricas El gerente de centrales eléctricas Eso Por ahí Por el lado El gerente de centrales eléctricas 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 Si el gerente de centrales eléctricas Significa que no son 30 Ya no A partir de este momento Llega toda la información veraz Objetiva y documentada En Agenda al día Punto net Denuncias Noticias Entrevistas Temas de actualidad En Agenda al día